Bueno, vamos a hacer kills con pistolas. Porque este juego funciona con un hit. Eso sería si le doy, ¿vale? Que hay posibilidades de que no. ¡Hostia! Me ha visto. Muerto. Escucho pasos. Muerto. O sea, yo he echado mucho de menos juegos de esto. De un solo hit. Y la gente dice, no, es que es poco real. Mira, tú te llevas un tiro y lo que menos te apetece es comer magdalenas. Dos y dos, cuatro. Y serían seis. Me quedarían dos. Así que recargo. Mierda. ¿Este es alemán? No lo sé. Cosas de juegos en, ¿vale? En desarrollo, no a raíz. Obvio, fuera. Mira este. Ahora, coño. Eh. Eh. Oh. Oh, va. Muerto. ¿Quién me estaba disparando y con qué? Hay uno aquí. Saca, cabrón. Creo que me quedan cinco balas, ¿eh? Lo tengo que tener muy cerca, tío. Hola. A ver, meterleme, tío. Voy a probar la Colt. Vale. ¿What? Vale. Creo que con un tiro también sobra. ¡Hostia! ¡Mierda! Sí. Lo que no sé es cuánta munición tiene la pipa esta. Supongo que a ser la Colt llevará ocho. No sé cuántas le he metido. ¡Mira, mira, mira, mira! Toma. Pensé que lo había dado. ¡No! Oigo, MP40, por aquí arriba. Hay que acostumbrarse a un... Eso es un rifle. ¡Ajá! Ah, mira, ahí está el alemán muerto que la explosión. Vale. Aquí hay una STG. Un tiro muerto. Otro muerto. ¿Cuántos tiros he pegado? Dos. Cuatro. ¡No! A ver, está un poco chetado. Y el Opi lo tengo de puta madre. Está un poco chetada la Colt, ¿eh? O sea, quiero decir, si mata todo de un tiro... Es que, claro, habrá que ver la capacidad que tiene de... O sea, la... El daño de cada arma. Pero vamos. Chetadísimo esto. Mira. Tengo que ir, gente. Toma. Toma. Creo que me queda un tiro. No. No me queda. No me queda. Muerto. No. Puto Heidi. Hay gente, pero claro. Dale tú. Con la pistola de esa gente, ¿sabes? Mira, ahí hay uno. Lo vuelvo a la mano. Vale, déme, tío. Podría aparecer la mano. No han desaparecido las manos. No pasa nada. Míralo, míralo. Vale, a equis distancia no ha matado un tiro. Lo cual es chachi. Esos son hits, ¿eh? Debería jugármela. Vamos. Cuando te pilles, te vas a cagar, cabrón. Ya verás. Dos tiros de lejos. La distancia más o menos no se contará. Pero, bueno, no está mal. Ahora, esto de no tener manos me está sacando un poco de quicio. Voy a quitarle ese respawn. A ver si se puede quitar el respawn. No sé. Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿El MG42? Guau, chaval. Qué guapo. Creo que salga nadie. Yo también. Aquí esto todavía se puede usar. Ya verás. Ah, pues no tiene munición. Qué putada. Ya sé, el MG. Sé que el vídeo es de pistolas. Pero no me jodáis que vosotros no os gustaría probar la MG. Pues a mí también. Uh, qué bien suena. Toma. Dos fuera. ¿Puedo recargar que lo veamos? Muy bien. Esto con manos a lo mejor es más interesante. Vamos a calentarle a este la boca. A ver. Hostias. Hostias. Claro, es que... No puedo escrochear. Si no... Me mola, me mola la caída y todo. La verdad es que... Buah, qué dulce el sonido. Me dispara algo. Y yo tengo una pistola sin manos. No, no. ¿Le he dado recarga? Veo uno. Mierda. No. Voy a volver al revólver. A ver qué pijo pasa. Pues me ha gustado mucho la MG. Buen sonidete. Lo que pasa es que, claro, como no se puede crucear, pues... Necesito encontrar al enemigo. Y es que no sé si estos... Hostia. Ma, qué chorra. Vale, vale. Desapareció. ¡Dios! ¡Hostia, Cody! ¡Has comido tierra! Vale. Me quedarían... He escuchado algo aquí. Ah, no. Cody está vivo. Coño. Vale, ahí delante hay gente. Los estoy escuchando. Creo que es una Geber. Y es una Steng. Mira. Voy a aprovechar para recargar... Antes de que este cabrón me pille. Va a ser que darle. ¡Mierda! ¡Date prisa! ¡Para, para, para! ¡Mira! ¡Oh, y lo han matado! Pues si llevaba arma. Pensé que no. Mira, ahí hay uno. Es que me queda muy poca munición. Voy a intentar acercarme más. Y si pudiera ser... Clavarle el cuchillo. Ahí. ¡Pas! Creo que me quedan dos tiros. Vale. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué putada! Quiero matar con mi colt. ¿Dónde estáis? Después de esta muerte voy a probar con... ¡Hostia, un cañón! ¿Desde cual el cañón? ¡Con la luger! Hago otro vídeo probando la luger o algo. ¿Y con esto qué hago? A ver Oye, pues está guay montado ¿Me puedo salir? Vale Cuando me maten, me paso alemanes Y provoco la luga Vamos a ver ¿Dónde está ahí? Necesito Alemanes ¡Hostia! Buah, la col está chetadísima, tío Que no lo he matado, pero que ¿Y esa granada? ¿No es una granada? No Por aquí te he visto yo A ver si será una granada ¡Eh! ¡Oh! ¡Pasémonos a alemanes!